Al menos 7 personas murieron por un ataque suicida con explosivos, seguido de un tiroteo que ocurrió hoy en el centro de Jakarta, mientras continúan los operativos policiales en la búsqueda de los responsables en la capital de Indonesia. La policía precisó que en el ataque inicial participaron entre 10 y 14 hombres armados, dos de los cuales murieron tras detonar los explosivos adheridos a su cuerpo. La primera explosión ocurrió en un puesto de policía y tras el estallido se inició un intenso tiroteo seguido por más explosiones. El intercambio de disparos continuó en un cine y en un local de la cadena Starbucks situados en un centro comercial cercano al Palacio Presidencial y a las oficinas de la ONU. Los agentes acordonaron la zona alrededor del centro comercial donde permanecían al menos 6 asaltantes y seguían los tiroteos. Indonesia permanecía en alerta por posibles ataques contra las autoridades locales y lugares frecuentados por extranjeros. El ataque de mayor envergadura se registró en 2002 en la turística isla de Bali y causó 202 muertos, en su mayoría visitantes australianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!